¿Por qué somos campeones del mundo? El efecto mariposa. El aleteo de una simple mariposa puede provocar un tifón al otro lado del mundo. Elecciones en AFA. Eran 75 asambleístas y la votación salió 38 a 38. A partir de ese momento empieza a crecer la figura de Claudio Chiquitapia. En 2017 se convierte en el presidente de AFA. San Paoli, entrenador de la selección argentina, suma un nuevo ayudante, Lionel Scaloni. Mundial de Rusia se limpia a todos los que estaban en el cuerpo técnico, salvo uno. Después de ganar en 2018 con la sub-20 del torneo de la Alcudia, el Chiquitapia lo nombra como detainterino de la selección mayor. Hasta que después decide dejarlo definitivamente y hacerle un contrato por dos años. Premier League, partido del Brighton contra el Arsenal. Berleno, el arquero titular, sale lesionado y ahí entra el eterno arquero suplente, el Dibu Martínez. Brote de coronavirus en River. Y Franco Armani, arquero titular de la selección argentina, dio un falso positivo eterno, obligando a Scaloni a poner en la Copa América a su arquero suplente, el Dibu. Cuando Argentina gana el partido ante Croacia, Scaloni va a buscar a la tribuna a su hijo Ian. Ahí empezó a surgir la teoría de que la joya es el hijo de Scaloni que viajó del futuro para ganar el Mundial. En la final, despeja la última pelota de Mbappé y mete un penal clave. Montiel jugaba torneos de penales por plata. Nunca erró un penal en su carrera. Genera el penal que Mbappé cambia por gol, pero después se reivindica y hace el penal que le dio la Copa del Mundo a Argentina. ¡Pago Argentina!